Es importante que todas y todos los integrantes de la Policía Federal sepan primeramente que se van a respetar sus prestaciones, sus condecoraciones y tiempos de antigüedad en la corporación. En este sentido, quisiera decirles que incluso se van a mejorar las condiciones de seguridad social de todos los elementos de la Policía Federal que pasen a la Guardia Nacional hasta que lleguen a estar homologados con los de las Fuerzas Armadas.